Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí estrenando mi nueva cámara que me regalaron para la recién pasada Navidad. Les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo de Fórmula 1, el equipo McLaren, porque como sabemos, McLaren no va a competir en la próxima edición de las 500 millas de Indianápolis, es decir, la edición 2018 y bueno, el conjunto inglés The Walking descarta repetir la actuación en la emblemática cita estadounidense de las 500 millas de Indianápolis tras la exitosa participación del asturiano bicampeo Fernando Alonso en la edición de este año que ya se está acabando, que prácticamente ya no queda nada de este 2017 y bueno, seguramente en 2019 tal vez van a volver a competir en las 500 millas de Indianápolis pero ya veremos con el tiempo y con esto me despido, adiós, camifuena, chao